¡Hola amigos! El día de hoy tenemos un nuevo video de TikToks El día de hoy va a tener un ligero cambio Es un si me río o pierdo Los que hagan reírme se llevan una sub La verdad es que dudo mucho que me vaya a reír Siento que mi humor A veces está muy roto O a veces está de que muy difícil Entonces no sé, no sé si me lleguen A lograr hacer reír Vamos acá, ok, vamos a iniciar Ay, espérate, es que sí estoy pensando Es que por eso no me gusta hacer esto Porque si estoy, o sea, porque si yo Estoy pensando en que no me tengo que reír Me dan ganas de reírme Ah, dejen agotar toda mi risa Qué pedo, a ver Piensa en blanco, el color El pensamiento nulo, neutralizado Nulo Hola Macita, ¿te caigo bien? No ¿Por qué? Porque es café No, 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 no Honestamente, quiero entender por qué Macita Piensa eso, o sea ¿Qué piensa en su cabecita? ¿Qué le hizo creer? O sea, pensar así Ay, no Pobrecito No, qué horrible No No, qué pedo No, no, no Pobrecito Fortnite lo hizo real Fortnite lo hizo canon ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Aquí estamos con el Pancho Y el Alejo No, vení a Alejo Alejo Alejo, no No, Alejo Pero ¿qué hizo? No, no, no No, no Ay, bro Fue un suspiro O sea Literalmente fue un suspiro O sea, fue como de que Aire What the fuck, bro What the fuck, bro I'll change you this orange There's something in your bag Not funny No sé cuál es el tren de Rapunzel, Buffy Ay, ya sé cuál Nah, pero esto es puro de miedo, loco No, no, no Sí, enano Voy a empezar a saltarme los suyos ¿Qué es así? Ok, fue Dani What the fuck? O sea, primero porque hay un juego de una pinche sierra Una motosierra, what the fuck Eh, ¿cuánto cuesta? Le salen 3,500 pesos ¿Cuánto? 3,500 pesos, joven, pero es de las más más nuevas De las que tenemos más novedosas Qué juego caro, loco Me puede mandar una patrulla acá a la colonia Morelos, quinto sector Pero desde ya, porque va a haber chingazos Por favor, se lo pido Me urge la patrulla Es que este audio ya lo conozco Ay Me urge la patrulla Ay, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Yo creo que le estaban secando el cabello Me urge la patrulla Pero me da risa porque el audio completo lo dice que Ya se calmó, pero por favor, manden la patrulla La mamá de Ricky ya le está marcando a Ricky, güey ¿Qué hacemos? Ricky, tu jefa, güey ¿Por qué sigue tan pedo? ¿Por qué sigue tan pedo? Ya comió palomitas Ricky, tu mamá, güey Güey, te van a cagar No, 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 no Ricky Ay, es que ya traigo la risa del pinche De que el audio anterior ¡Mándenle una ambulancia! Ay, a ver Ya ¿Qué hiciste? Debo despertar Mamá, no te vayas Mondongo Mondongo Ok Mondongo Qué cute Ay, bebé Era de esperarse No llores Ya sé qué video va a hacer Y díganme Si esto es 100% real O sea, yo siento que esto es una pantalla verde Sí, no rifa esta No Gracias, no es Eh, la hubieran puesto completa No sé por qué Cuando recién lo vi Pensé que traía como que un disfraz de Miguel Hidalgo Buenas noches a todos ¿Qué tal? Me alegro mucho de teneros por aquí Ay, Dios mío Eh, chicos Estaba pensando ¿Qué tenés un... ¡Eres el perfecto ejemplo de todo lo que yo hablaba! Pero la quería tanto Que daba igual Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra Ay, no manches Que esto me dio risa Por favor, necesito un pito Ay, ay, necesito un pito No, me muero, me muero Pito, pito ¿Qué? Ay, men, sí Yo estoy viviendo mi mejor sueño Aunque no le atines Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Pinché tu madre ¡Ah, caray, señor! ¡Ah, caray, ah, caray! ¿Qué se siente que tu papá Tenga otras hijas? ¿Qué se siente? ¿Qué tu madre te va a no? No, no Bueno, la señora empezó al chile Me dolió Sus patitos Mowgli se escapó de la selva What the heck Cuando te toca Ni aunque te quites Y cuando no te toca Ni aunque te pongas loco El claro ejemplo Bestia Electrocutad, Petrito Oye bro, ¿qué canción estás escuchando? Tronos de México te ves patada Ay wey Hablando de mujeres y traiciones Ven, le dieron un trauma a esa niña para toda su vida Hola, buenas, ¿me podrías dar un video porfa? Sí, claro ¿Sí? Sí Ya ¡Satanás viene! ¿Qué te pasa? ¿Qué cabrón a Satanás viene? ¿Qué te pasa, enfermo? Ay, espérate Ok, ese sí me dio risa Es que aparte me da risa que la señora dice ¿Qué te pasa? ¡Satanás viene! ¿Qué te pasa, enfermo? No sabía si correr o madrearlo Es que sí No supo para dónde ir El anterior estuvo bueno ¿Y sigue vivo? ¿Qué animal es? No, 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 no Dios Dios Es inmortal Está bueno Ya llegamos Pero nosotros nada más Ah, mamones Sin ti yo no me siento bien ¡Ey! ¡Come on, man! ¡Es too easy! ¡Es too easy! I hear your heart beat To the beat of the drums Brian Griffin Sí, soy yo Aquí tiene ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay en la caja, Brian? ¡Ja, ja! ¡Caíste por comple... ¿Por qué está sangrando? ¿Qué hay en la caja? Ah, sí... Um... ¿Qué hay en la caja? ¡Santo lo que abre las tripas! Y le meten la caja... ¿Ok? ¡No, no! Y todavía le dice que nunca le va a ganar. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio. ¿Por qué me dio risa el más tonto? Yo siempre fui la última en la lista, loco. Tenía sus beneficios, claro, de que alcanzabas a terminar los trabajos y tareas. Pero, loco, siempre es la última. Siempre que decían que van a salir por orden alfabético. Ya me rastré la panocha. ¿Qué? ¿Qué pido con quién hablaban? ¿Con quién? ¿Cuál es de la tienda? ¡Me dio! O sea, porque cuando... Es como el sentimiento de cuando entras a una tienda, no compras nada, pero aún así sientes que... O sea, como que te sientes raro de salir sin nada a la tienda, loco. Puta, si yo ya había dicho. Maldito amor. Ay, ay, me atropellaron. ¡Ay, no! ¡A la bestia! ¡Mi chula, picheta! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, bro! Que se vaya a la verga, mi compa. Usted es bien valioso y usted vale un chingo y usted tiene mucho por qué ser querido. No tiene que ser su pinche esclavo lamebotas. Y si no lo quieren por no ser esclavo lamebotas, que se vayan a la verga, mi compa. No sigan nada de sus consejos, bro. No escuchen sus palabras. Tiene que haber algo a lo que la abuela le tema. ¿Cuántas subs debo? Más bien, ¿a quién le debo sub? Sub a Carlita, a Dani, a Lili, a Chepe, a Sof, a Lesa y a Misa. Ok, ok. Sí, ya sé. Ya vienen. Baby, ¿qué más? Más. Oye, vengo loca, veo las tripas y les llaman. Ok. Now, now. Hola, papus. 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 Hola, papus.